Angie tiene apenas dos meses y los cuidados que tenemos que brindarle al cachorro deben ser súper especiales, como le hemos explicado en temas anteriores. Igual o mayor tienen que ser los cuidados de nuestras mascotas cuando llegan a la edad adulta o a la vejez. Para hablarnos más de este tema, Lidia conversa con el Dr. Rohr. Hola, ¿cómo están? Hoy contamos nuevamente con la participación del Dr. Oscar Rohr. ¿Cómo están? Muy bien, por dicha. Me alegro mucho. Doctor, cuéntenos, o más bien háblenos un poquito de la edad adulta en los perros. Lo más importante es definir cuándo se considera un perro ya que entró a una edad adulta, porque es diferente. Las razas pequeñas o miniaturas envejecen mucho más lento que las razas grandes o las razas gigantes. Podríamos decir que tal vez una raza gigante, después de los ocho años, ya la podemos considerar que está entrando a un adulto maduro, digamos. Mientras que un perro mediano, 10 años, y una raza miniatura o pequeña, como un chihuahua, como un púdol, 12 años. Entonces es diferente. ¿Por qué? Porque el envejecimiento es diferente. Se ha probado que el metabolismo en las razas grandes o gigantes es mucho más rápido que en las razas miniaturas. Por eso la edad de que llegan a ser viejos es diferente. Doctor, ¿y es necesario cambiarle la alimentación? Sí, la dieta es clave. El ejercicio, sacarlo en horas frescas, no forzar los perros viejos a caminar en horas de mucho calor porque van a sufrir. Entonces, o lo sacamos muy temprano en la mañana o esperémonos a 5 o 6 de la tarde cuando baja el sol para sacarlo a caminar. Pero somos nosotros mismos los que nos vamos a empezar a dar cuenta de ya ciertos síntomas de vejez. Y con la ayuda del veterinario empezamos a manejar esos problemas, si es un problema cardíaco o cualquier otro problema. Pero sí es responsabilidad nuestra el hacerlo a tiempo, el darnos cuenta de que algo está pasando. Y si nosotros realmente le dedicamos tiempo a nuestra mascota, es muy fácil darse cuenta. Si nosotros todo el día lo estamos tocando, lo estamos sacando a caminar, detectamos cualquier cambio en la actividad del perro. Si lo estamos tocando podemos detectar tumores a tiempo, cambios en la vista. Es fácil si tenemos contacto. Lo triste es cuando el perro está tirado en un patio o amarrado y nos damos cuenta que algo pasa porque huele feo o porque el perro ya no se levantó o porque el perro se orinó y se defecó en su misma cama. Eso es muy triste, llegar a esos estados. Entonces, si podemos prevenir o podemos darle una mejor calidad de vida a tiempo, yo creo que es mucho mejor. Y doctor, un tema importante pero también delicado cuando se habla en la familia acerca de la eutanasia. Sí, es un tema bastante dedicado. Muchas veces nosotros los veterinarios tenemos que jugar un poco de psicólogos con los dueños. Definitivamente es un miembro de la familia. Es difícil tomar la decisión de poner a dormir un miembro de la familia. Pero yo soy de la idea de que si el perro ha tenido calidad de vida y el perro ya está mal, debe tener un final digno. Y creo que ese es el mejor premio que le podemos dar. Ahora, ¿cómo darnos cuenta que llegó el momento? Yo utilizo el hecho de que si el perro ensucia su cama, está mal, porque el perro por sí solo nunca ensucia el lugar donde duerme. Si el perro se orinó y se defecó en su cama, algo grave está pasando. O sea, ya es un momento de ver por qué no se levantó, no pudo levantarse o ya no tiene ni fuerzas para levantarse. Entonces, ahí tenemos que ya buscar obviamente el apoyo del veterinario y juntos tomar la decisión. Ok, ya es el momento, pongámoslo a dormir porque él merece un final digno. Muchas veces por egoísmo, tratamos de alargar estas agonías y yo creo que no tiene sentido dejar un perro agonizar cuando ya no hay cura o ya no podemos mejorar su calidad de vida porque ya son cuestiones de la edad. Yo creo que es un premio darles un final digno. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado estas cuatro semanas. Esperamos tenerlo más aquí con nosotros en Reino So. No, con muchísimo gusto. Más bien para mí ha sido un honor que me hayan invitado a este programa y espero que me sigan invitando. Claro que sí. La sobrepoblación de perros y gatos se ha convertido en un problema para nuestra sociedad. Es por eso que la Fundación Maquí capacita a las comunidades y además pone en práctica la castración. Maquí es otra de las fundaciones que trabaja a favor de los animales. Ellos apoyan a las diferentes comunidades sobre programas de castración. Para conocer más sobre este interesante proyecto estamos con Carla Ferraro, que es la presidenta, ¿puedo decirle así? Sí, la directora de programas. La directora de Fundación Maquí. ¿Cómo estás, Carla? Bien, gracias. Al fin nos podemos reunir para hablar sobre algo que muchísima gente le interesa y que le gustaría conocer. Bueno, para empezar, ¿qué es Fundación Maquí? Bueno, nosotros somos una fundación, una organización sin fines de lucro y tenemos cuatro programas como parte de la organización. Uno de los programas más fuertes es el que llamamos el protocolo de cirugía de castración. Es un curso de cirugía que nosotros ofrecemos a los médicos veterinarios. Es una cirugía muy poco invasiva, es muy diferente a la que los médicos veterinarios aprenden en la universidad y practican una vez que están graduados. Otro programa que tenemos, que también es de los más importantes, se llama Asesoría a Comunidades, que es, por ejemplo, alguna comunidad que tiene interés en comenzar a hacer algo por los animales. Nosotros les asesoramos, les visitamos, hacemos charlas de cómo abordar el problema de la sobrepoblación de animales y les apoyamos en todo momento hasta que ellos logren desarrollar su programa de castración. Otro programa que tenemos, también muy interesante y muy bonito, es muy innovador, se llama el Cat Café. Este programa lo que ofrece es una solución a diferentes instalaciones, por ejemplo, cárceles, hospitales, hoteles que tengan sobrepoblación de gatos. Y ofrecemos, bueno, lo que es toda la captura, la castración de los gatos. Los gatos se vuelven a liberar, pero en un lugar donde tienen sus casitas, bebederos, comederos. El lugar sí tiene que encargarse de la alimentación de los gatos. Y la idea es que los gatos no estén entrando a las instalaciones, a los comedores, a pedir comidas, ¿verdad? En caso de los hoteles, a los huespos de los hoteles. Entonces, eso permite que los gatos tengan un lugar donde permanecer, pero que estén alimentados para que no tengan que estar deambulando por las instalaciones. Y el último programa es un programa nuevo que estamos ya lanzando oficialmente a partir del otro año, que se llama Patrocine una comunidad, patrocine un callejero. Y la idea es que la organización consiga fondos para poder repartirlos a estas comunidades que yo les dije donde damos asesoría. Comunidades que ya están organizadas, que están ofreciendo campañas de castración, pero que quieren ir a trabajar a comunidades tal vez donde no hay muchos recursos para cubrir el costo de la cirugía. Entonces, les apoyamos económicamente para que vayan y abarquen un poquito más de comunidades. Carlos, ustedes trabajan no solamente en Saoce, por decirlo así, sino en todo el país. Bueno, de hecho, hemos tenido programas fuera del país también. Pero sí, hablando de Costa Rica, en cualquier lugar, nos pueden llamar de Sarapiquí, de San Carlos, de la zona sur, en cualquier lugar. Hemos dado capacitación y en cada comunidad es posible hacer el trabajo. Nos pueden contactar a nosotros como organización. Ahí les asesoramos, les apoyamos durante todo el proceso. La gente siempre nos dice, es que me da miedo lo de las cirugías. O, ¿usted cree que nosotros lo podemos organizar? Ay, pero no se necesitan permisos. Bueno, todo eso se aclara precisamente como parte de la asesoría y no es difícil. No es difícil, es cuestión de voluntad y lo más interesante es que cada vez se va haciendo más fácil, ¿verdad? Sí, como dice usted, voluntad. Exactamente. Bueno, Carla, le agradecemos muchísimo. Nos parece súper interesante. Si alguna persona está interesada, ojalá que muchas, ¿dónde los pueden contactar? Bueno, lo más fácil es el teléfono de la oficina y el celular. Les voy a dar, es el 2440 3293 y el celular es el 8821 0581. Perfecto, bueno, muchísimas gracias y esperemos que muchísimas personas la llamen para que cada vez se haga más grande esto, que se haga masivo. Sí, muchas gracias. A usted, claro.